En el casino de la Feria de Colima, el jueves 2 de noviembre se estará llevando a cabo la elección y coronación de la reina de la Feria de Colima, lésbico, gay, transexual, travesti e inter 2017, lo que esta comunidad ha calificado de una gran apertura a la incorporación de actividades en el máximo evento de los colimenses, demostrando que todos caben en esta tradición. Lo anterior lo señaló el director del Instituto de Ferias y Exposiciones de Colima, Petronilo Vázquez Huelvas. Hoy se consolida este proyecto donde la comunidad y la diversidad sexual se incorporan de lleno al más grande evento de los colimenses. Tenemos esta apertura, tenemos este proyecto y quiero decirles que el compromiso del gobierno del Estado es precisamente que todos quepamos en esta fiesta por tradición. Daniel Fierro Ceballos, en representación de la Secretaría de Desarrollo Social, enumeró una serie de actividades con esta comunidad dentro de la feria, como son artísticas y deportivas, desde el 2 de noviembre hasta el 10 del mismo mes. Finalmente, Enrique Cabrera, un luchador social de esta comunidad, dijo que es el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, realmente muestra expolítica de incluyentismo para la comunidad lésbico, gay, transexual, travesti e inter, señalando que esto es de gran beneficio para la sociedad, pues ellos también tienen mucho que mostrar en su participación en la Feria de Todos los Santos. La parte de la inclusión, pues ya se habló y nosotros vamos a demostrar que somos una parte de una sociedad como cualquier persona. El evento que vamos a realizar a partir de hoy y que se va a institucionalizar cada año por la misma inclusión que por parte del gobierno del Estado nos está haciendo, es un evento para elegir a nuestra soberana igual como la de mujer. En la reunión estuvo Regina, primera reina de la Feria de Colima del año pasado, además de diferentes representantes sociales de agrupaciones de esta comunidad. Con imágenes de Juan Carlos Ábalos Carrillo, para Noticias 12.1, Carla Gabriela Gómez Torres.